Más de 800 egresados del telebachillerato de Michoacán no tienen acceso a licenciaturas del área de físico-matemáticas debido a que estas materias fueron retiradas del mapa curricular cuando estudiaron en dicho subsistema. Claudio Ruiz Barriga, líder sindical, calificó como una acción unilateral y sin fundamentos. Nuestro decreto de creación es un bachillerato general y los bachilleratos generales es incluir las cuatro áreas del conocimiento, las cuatro áreas propedéuticas. Los inconformes dijeron que las autoridades educativas les pidieron retomar materias hasta el tercer semestre, así como dar por impartidas algunas. No estamos de acuerdo con eso porque no podemos regresarnos hasta el tercer semestre a cruzar algo que no cruzamos, ni podemos también firmar algo que no dimos. Para los instructores de telebachillerato, la toma de las oficinas del subsistema y las protestas de esta semana son el inicio de la estrategia de rechazo a las modificaciones curriculares. Vamos a tener que venir a tomar, vamos a tener que venir a movilizarnos y vamos a estar golpeando el sistema. Dijeron que son ataques al subsistema, pero que mantendrán vigente el telebachillerato en la entidad. Ya no defendemos quizá lo que vayamos a crecer, sino lo que tenemos. Un total de 5 mil alumnos egresará del telebachillerato este año, por lo que el porcentaje de afectados por la exclusión de materias de físico-matemáticas es el 16%. Con información de Fátima Paz, Informa, Guasar TV.